Vale, aparentemente ya estamos grabando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver cómo funciona la orientación a objetos en Javascript. No me dejéis pasar ni una, ¿ok? Lo estoy grabando por si queréis repasar después. Va bene, mirad. Vamos a crear un objeto y después discutimos qué es. Vamos a intentar modelizar en memoria a un empleado, ¿ok? Empiezo con la sintaxis y después vamos ampliando. No hace falta que estéis todo el tiempo sincronizados. Es decir, podéis ver un poquito cómo evolucionan las cosas y después ya hacemos las pruebas, ¿ok? ¿Cómo creo un objeto en Javascript que modelice, que represente un empleado? Fácil y divertido. Mirad, así, ya está. ¿Qué he utilizado? Las llaves, eso es. ¿Qué acabo de hacer poniendo esto? Esto es un tipo de objeto que se le llama objeto literal en Javascript. ¿Y qué acabo de hacer? Algo de este estilo. Dejadme que haga un dibujito. Lo que acabáis de hacer aquí es reservar un espacio de memoria, ¿ok? El espacio de memoria se ha creado en una zona de memoria que se le llama el GAP. Y el GAP es donde viven los objetos, donde se reservan los objetos. Ahora mismo, en el espacio de memoria, tienes una zona exclusiva para este objeto. Y lo has hecho con esta sintaxis, con las llaves. ¿De acuerdo? Dentro de este espacio de memoria tú puedes añadir información. Dentro de nada veremos como... ¡Ey! ¿Qué me devuelve esta expresión? Porque esto es una expresión. Es decir, esto equivale a algo. Me devuelve un número de objeto. Por ejemplo, imaginaros que este es el primer objeto que creamos. Que no es así porque el motor del navegador ya crea sus propios objetos. Los habéis usado, por ejemplo, cuando hacéis console.log. Pero imaginaros que me ha devuelto que este es el objeto número 1. ¿Ok? Esto es lo que me devuelve esta expresión. Esto es lo que me devuelve el abro llave y cierro llave. El número de objeto en el que estoy. Javascript tiene una tablita en la que dice... Oye, el objeto 1 está en la posición de memoria 0x, f, a, 15, 3, 1, whatever, lo que sea. Pero normalmente lo que hacemos es indicar el... Bueno, trabajar con el object ID. El object ID en este caso es el objeto número 1. Esto es lo que devuelve. Esto es lo que tengo. ¿Cómo puedo usar este objeto? Ahora mismo de ninguna manera. O sea, esto es muy lamentable. Aquí he creado un objeto. He reservado este espacio de memoria en el GAP. Me ha devuelto que es el objeto número 1. Pero no lo puedo volver a utilizar porque no tengo ninguna forma de llegar a él. ¿Cómo puedo conseguir un mecanismo que me permita llegar al objeto número 1? Eso es. Esto es equivalente a poner la expresión de objeto número 1. Yo puedo guardar el valor de esa expresión. De ese resultado lo puedo guardar en una variable. Esto hemos dicho que íbamos a modelizar un empleado, ¿verdad? Var. Var. Emp. 1. Igual a... Y esto es una expresión. Esto equivale a sustituir la expresión por object ID 1. Lo que estoy guardando dentro de emp 1, ¿qué es? Object ID 1. Estoy guardando lo que me ha devuelto el crear el objeto. ¿Vale? En otras palabras, ahora estoy creando una variable. No en el GAP, pero esto no importa ahora demasiado. ¿Vale? Bueno, técnicamente sí, pero no importa. Estoy creando una variable y esta variable la he llamado emp 1, ¿cierto? Esta variable contiene un valor que es el resultado de la expresión, que hemos dicho que era sharp 1. Ahora, esta variable contiene el número de objeto que se ha creado con el llave-llave. Y a través de esta variable, Javascript puede saber en qué posición de memoria del GAP está el objeto. ¿Se entiende lo que acaba de suceder? He guardado este número de objeto 1 dentro de la variable emp 1. Dibujar esto así es horrible. Dibujar esto así te vuelves loco. Así que normalmente yo lo dibujo de una forma mucho más visual. Este tipo de variables que guardan identificadores de objeto, object IDs, yo lo que hago es dibujarlos como que apuntan a un determinado objeto. Es más fácil, más divertido y más visual. Realmente yo lo dibujo así. Dejadme que eche para atrás un momentito. Y yo lo dibujo así. Dibujo un pequeño cuadradito, intento de cuadrado al menos, le pongo el nombre de la variable y hago que la variable tenga una flecha que me marca que estoy llegando al objeto al que apunta. Con la sentencia que veis antes, con esta sentencia que veis aquí, habéis creado dos elementos, un objeto y una variable. Las variables, cuando el valor que almacenan es un número de objeto, se les llama referencias. No se les llama punteros. Porque gente como yo, si le dices punteros, que no somos capaces de entender C, tenemos todavía traumas y temblores y nos bloqueamos. Entonces le cambias el nombre y ya somos más felices. Pero también, sí, esto es real, en Java es evidente porque además es que te dan null point of exception cuando una referencia no está bien apuntada. O sea, es el subconsciente. En fin, también no se les llama punteros porque técnicamente no guardan una posición de memoria, guardan un número de objeto. Y hay una tabla para convertir a la posición de memoria. El por qué de esto os lo cuento en otro momento, si queréis. El por qué no se guarda la posición de memoria os lo explico en otro momento. ¿Qué tal esto que acabamos de hacer? Más o menos. Tenemos un objeto donde podemos modelizar el empleado 1. ¿Cómo lo hago? Me cojo la variable que me permite acceder a ese objeto. Utilizo un operador que vemos en un momento para acceder a él. Y ya estaré aquí dentro. Y creo variables. Las variables que creas dentro de un objeto se le llaman propiedades en Javascript. ¿Ok? A esas variables le puedes dar valores. Muy fácil, mirad. En código es... Estoy en la variable empuno, la que me permite acceder al empleado que acabo de crear. Le enchufo un punto. ¡Ey! El punto es el operador de navegación. El punto es el que, si estoy en la variable empuno, el punto me mueve al interior del objeto. Ahora estoy aquí dentro y me da igual la variable. Ya ni siquiera recuerdo qué variable he usado para llegar aquí. Con lo que ahora puedo hacer, creo una variable cualquiera. Por ejemplo, nombre. Por ejemplo, nombre. Dime. Las llaves... Hablamos de Array dentro de media horita. ¿Vale? Un poquito más quizás. Pero no, las llaves te crean objetos, no Arrayes. Si... Esto es lo que crea Arrayes. Pero ya lo veremos. Hablaremos dentro de nada de cómo lo haces metiéndolo dentro de las llaves. Entonces, normalmente en los ejemplos, cuento las patas y divido entre cuatro. Para intentar ir paso a paso. ¿Vale? Vosotros no vais a hacer esto. Directamente usaréis la sintaxis de Javascript para guardar la información. ¿Qué es lo que acabo de hacer aquí? ¿Cuántas variables he creado? Esas dos variables que he creado, ¿dónde están? Dentro del objeto, eso es. He hecho empuno punto, con lo que ya estoy en el objeto, nombre. Igual a Alice. Lo que acabáis de montar es algo de este estilo. ¿Habéis creado dentro del objeto la propiedad nombre? Porque habéis hecho empuno punto, estáis aquí dentro. Propiedad nombre y propiedad sueldo base, ¿puesto? Porque es que hago identificadores como si estuviese trabajando de verdad cuando estoy explicando cosas que después tengo que escribir. Tengo que escribir dos meses. ¿Qué es lo que acabáis de crear? Acabáis de crear algo de este estilo. Acabáis de crear dos variables, pero estas variables están dentro de la burbuja de memoria que ha definido el objeto de las llaves. ¿Cuál es el valor de nombre? Alice. Alice, guay. ¿Y el sueldo base que le he puesto a la chiquilla? Mil pavos. Ok. Ya habéis creado un objeto, habéis creado un empleado. ¿Cómo puedo consultar el sueldo de Alice? 20.000 líneas más tarde, ¿cómo puedo consultar el sueldo de Alice? Emp 1 punto, estoy aquí dentro, sueldo base, estoy accediendo a esta variable. Vamos a hacerlo. Console.log, emp, ¿qué he escrito ahí? Emp 1 punto sueldo base. Aquí tenéis el sueldo base de Alice. ¿Me dejáis que os cuente otra cosa emocionante? Y ahora ejecutamos. Quiero mostrar también el nombre de Alice. Mirad, podría hacer console.log, emp 1 punto nombre, ¿verdad? Pero también puede usar otro operador de navegación distinto. El por qué queda claro en un momentito. ¿Ok? Pero fijaros, esto es exactamente lo mismo que tenéis abajo. En Javascript tenéis dos operadores de navegación, el punto y los corchetes. Si usáis el punto, tenéis que indicar la propiedad como un identificador. Si usáis los corchetes, tenéis que indicar la propiedad como un string o algo que pueda ser equivalente a un string. Porque un número es equivalente a un string. Mira, te lo demuestro en un momentito. ¿Dónde tengo un navegador, maldita sea? Aquí. El número 1 es igual a... Es equivalente, perdonad, no igual a... Perdonad, la cadena de caracteres con la cifra 1 y la cifra 0 es equivalente al número 10. ¡Ah! Por eso puedes utilizar números. Porque son equivalentes. ¿Vale? ¡Eh! Esto es una feature, esto no es un problema, esto está guay. Luego vemos por qué. No quiero esas caras. ¿Veis cómo he utilizado aquí una cadena de caracteres? Y no es realmente que puedas poner un número. Es que si la propiedad, su identificador es 0, el número 0 equivale a la cadena de caracteres 0. ¡Guay! ¡Ey! ¿Qué os iba a comentar sobre esto? ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues por ejemplo, si tenéis una propiedad que se llama 0, no podéis usar esta sintaxis. ¿Por qué? Si tenéis una propiedad que en lugar de llamarse nombre o sueldo base se llama 0, ¿por qué no podéis usar la sintaxis del punto para acceder a esa propiedad? ¿Por qué no podéis usar la sintaxis del punto para acceder a esa propiedad? Ahí está. Te debo una de un euro, ¿eh? No es un identificador válido. 0 no es un identificador válido. Con lo que no puedes usar el punto. Tienes que explicitar el valor con los corchetes. No, porque la sintaxis está así, no tiene más. Es solo una convención de sintaxis. Guay. Pero ahí, ¿por qué no es un nombre variado y es un nombre de propiedad par? ¿Por qué habrías de tener una propiedad señal de 0? Ah, esa es buena pregunta también. ¿Por qué alguien estaría tan tarado como para montar un nombre de propiedad que fuese 0? Lo vemos luego. Lo vais a usar todos los días. ¿Vale? En serio. Lo vemos en un ratito. ¿Por qué no probamos esto? A ver si funciona. Le doy aquí al ejecutar. Y le enchufamos Launching Chrome, por ejemplo. Oh, ¿por qué me sale vacío establecer como predeterminado lo que tú quieras, cariño? ¿Por qué me sale esto en blanco? No, porque no muestro nada en mi HTML. Mi HTML es una excusa para poder ir jugando con Javascript. Si quiero ver el resultado de los console.log, tengo que darle a F12 para ver la consola. ¿Y veis cómo tenemos aquí el Alice y el 1000? Tenemos la visualización de lo que hemos visto aquí, de la memoria. All right. ¿Os ha funcionado más o menos? ¿Me dejáis? ¿Cuento una pequeña historia más? Y hacemos una pausa de sincronización para probarlo todo. ¿Vale? ¡Ey! Vamos a ver, dejadme que... Si ya estaba donde quería estar. Quería estar aquí. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Ah, qué son? ¿Esto que estáis viendo en pantalla? Bueno, pero la herramienta en sí son las DevTools de Chrome, ¿verdad? Son las herramientas de desarrollo. Y lo que parpadea es un prompt. Donde puedes interactuar, ¿verdad? Donde podrías hacer dos más dos. ¡Ey! Yo he definido una variable impuno, ¿cierto? La puedo visualizar desde aquí. Y mirad lo que hace Chrome. Estoy conectado a esa pantalla. Es decir, esto son las DevTools enlazadas con esta pantalla que tengo cargada aquí. Con lo que puedo ver la memoria en este momento de esa pantalla, de esa window. Aquí, Chrome es tan amable como para decirte, emp1 apunta a un objeto que tiene estas dos propiedades. Y esto te lo muestra Chrome. Mirad, más cosas divertidas que puedo hacer esto. Obviamente, puedo chafardear cualquiera de las propiedades. Puedo decir, oye, emp1.nombre, me dice Alice. El object ID no lo puedes, no puedes acceder. Muy buena pregunta. No puedes acceder al object ID. Pero existe, ¿eh? Si miráis la especificación de JavaScript, que es la especificación de JavaScript, y que no duele tanto leerla como parece, te explica cómo funcionan los object IDs. ¿Vale? Pero si no lo sabes, ¿qué no lo necesitas? No lo necesitas, porque emp1 contiene ese valor. Tú no indicas el object ID, tú simplemente indicas que usas una variable que contiene. Porque no está un número parcuado. No puedes usar el número explícitamente. Tú tienes que utilizar siempre una variable que contiene ese número. Pero es una cosa. Es un número, ¿eh? Con un shark delante. Pero no puedes usar, ¿eh? No puedes usarlo directamente. Pero es eso, ¿eh? O sea, la tablita que os cuento existe. Eso es, es transparente. Tú simplemente usas una variable que lo contiene. Y esa variable, Chrome, está enseñándote de una forma legible para humanos la estructura de este objeto. Y también puedes hacer más cosas. Dejadme, perdonad, dejadme que limpie pantalla. Puedes hacer, por ejemplo, console.log y hacer chivatos tipo emp1 es coma emp1. Y veis, emp1 es EA, la información sobre el objeto. Esto ha sido una tristeza, porque solo tengo dos propiedades y me las muestra aquí. Pero si tuviese más propiedades, ¿me dejáis que haga una chapuza que no voy a explicar? Sí. Gracias. Console.log document es coma document. No voy a explicar esto con detalle. Pero tenéis una variable ya creada que se llama document y que apunta a un objeto, ¿ok? Y esta variable tiene millones, el objeto, perdonad, tiene millones de propiedades. ¿Veis cómo me lo muestra Chrome? Si lo pongo detrás con una coma me lo muestra así. ¿Veis al triangulito? Bueno, esto puede reventar vivo, ¿eh? Ah, no ha sido tan duro. ¿Veis cómo te deja navegar de una forma bonita por la memoria? Una forma muy visual. Estas son las propiedades visualizadas de una forma fácil de leer. ¿Qué tal lo de chafardear objetos? ¿Está chulo? Y conceptualmente, esta parte que tenéis aquí, ¿qué tal? ¡Ey! ¡Un detalle! ¡Guay! Yo le puedo cambiar la estructura en cualquier momento a un objeto. ¿Le puedo añadir más propiedades? Por ejemplo, aquí. ¿Qué os parece? Bueno, en singular, ¿vale? Por ser buena persona. ¿Puedo hacer esto? Sí. Perfectamente. ¿Qué más le da? Que lo haga dos líneas arriba o dos líneas abajo. En cualquier momento puedo agregar propiedades. Si la utilizas desde aquí, no te va a funcionar. No te va a funcionar porque en este momento, cuando Javascript ejecuta esta sentencia, no existe esa propiedad. ¿Se hace lo de la variable? Muy bien. No, no hace lo del hosting sobre variables, sobre propiedades. Muy bien. En cambio, si lo usas aquí, sí que te va a funcionar. De hecho, puedo poner las dos y ejecutar. ¿Qué me va a decir en la línea de Office 6? ¡Ah! Muy buenos sois. Ejecutar en Chrome. Saco la consola y tengo allí a Alice, a Mil, un undefined, pero después la misma propiedad sí que existe, es verde. Muy bien. Y yo podría añadir propiedades desde aquí. Empuno.winky es igual a pinky. ¡Ey! Enséñame empuno. Pero aún más divertido. Esto es genial. ¿Qué acabo de hacer? Me la he cargado, la he eliminado. No es que le haya asignado un valor nul, que significaría que esa propiedad apunta a ningún sitio. Es que el objeto ya no tiene propiedad. Con un delete. La estructura de los objetos Javascript es totalmente mutable. Puedes cambiarla en cualquier momento. Y eso es genial. ¿Ok? Hazme un segundo. Gracias. Gracias. Gracias.